Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video más de WCW. Les saluda Brenda y este día nos hemos venido a una nueva aventura más aquí en las cascadas de Tamanique. En esta ocasión nos aventuraremos sobre la carretera que conduce hacia Comazagua. Luego de recorrer aproximadamente 27 kilómetros, llegamos al desvío de la subestación Santa Emilio del Sur, en donde tomamos la calle de la izquierda que nos llevará a Tamanique. Y como segunda opción, pueden tomar la carretera al Puerto de la Libertad y justo ahí toman la ruta 187A que los llevará hasta Tamanique. Al llegar al pueblo de Tamanique, nos espera nuestro guía y nos da las recomendaciones del tour. Como recomendación, se sugiere tomar alimentos livianos, llevar mucha agua y un buen par de tenis, por lo rústico que se presenta el terreno. La caminata dura aproximadamente 35 minutos y 45 el ascenso. Sin embargo, el tiempo se extiende ya que nosotros venimos dispuestos a conquistar las cuatro cascadas que hay en el lugar. Y a medida que empezamos el descenso, el camino se torna aún más difícil. Se puede decir que tener una buena condición física es un requisito indispensable, ya que también el clima es bastante cálido. Bueno, y aquí nos encontramos con UBES, nuestro guía. Hola. Mucho gusto ver. Ahora quiero que nos cuente un poco de cómo puede ser el público para venir a este lugar, a este bello lugar. Bueno, lo principal sería contactar a un vía local, ¿verdad? Aquí estoy a la orden, ahí con mi servicio. Ahí podemos dejar el número en pantalla, creo yo, ¿verdad? Este, traer, una de las recomendaciones son este traer ropa cómoda, zapatos cómodos para la caminata, suficiente agua y un espíritu aventurero, pues para disfrutar aquí en estas hermosas cascadas, ya que es un paraíso escondido que tenemos en este bello lugar. Muy recomendado, por cierto, tienen que traer buen calzado y mucha agua, como dijo UBES. Cuéntenos UBES, ¿cuántas cascadas hay en este lugar? Ahí aproximadamente son siete cascadas. Siete cascadas. De las más famosas son cuatro, y esta es la más grande, es la número cuatro. ¿Cuál es la que usted recomienda para poder bañarse? ¿Están todas accesibles para poder bañarse? Sí, la verdad es que las cuatro son accesibles, solo que la más bonita es esta, que es la número cuatro. Ahora nos disponemos a seguir nuestro camino hacia la tercera cascada, que son aproximadamente 15 minutos. En esta aprovechamos a darnos un rico chapuzón que nos hizo olvidar lo difícil del trayecto. Bueno, ahorita estamos ubicados justamente en cascada número tres. Esta cascada tiene una altura de 11 metros y una profundidad de 2 metros. Si usted no puede nadar, tiene sus partes que son bajitas y tiene una profundidad de 2 metros. ¡Suscríbete al canal! Estamos aquí en la cascada número uno. Una cascada espectacular para los amantes de la adrenalina. Aquí tenemos una altura aproximadamente de 5 metros y una profundidad de 4 metros. Aquí podemos ver que si usted quiera hacer un clavado o un salto, como usted quiera, a los que les gusta la adrenalina extrema. Y por último visitamos las cascadas 1 y 2, en donde nuestro guía nos demostró su habilidad y destreza para hacer un clavado desde una altura de 5 metros. Y bien amigos, hasta aquí llega nuestra aventura. Y por supuesto que nos vamos encantadísimos con ganas de regresar nuevamente a este bello lugar. Gracias por acompañarnos y los esperamos en un próximo video. ¡Suscríbete al canal!